Los televidentes, ahí están más detalles de las detenciones que se registran en el sector de Nueva Prosperina. Ahí vemos a tres personas, dos hombres y una mujer, detenidos en ese allanamiento realizado por la Policía Nacional en el sector de la Nueva Prosperina, donde constantemente están realizando operativos, no solo desde hoy, desde esa madrugada, sino también la semana pasada, la antepasada. La cuestión es qué pasa con estos detenidos luego. Claro que sí, agradecemos a nuestros compañeros que están también desde muy temprano. Nuestro compañero que nos regala, nos da estas imágenes donde captura, o han detenido a estos tres, los que van a investigación y demás, porque tienen que hacer el análisis exhaustivo de qué es, o cuáles son los delitos que serán imputables o no. Para estos angelitos, ¿qué te parece? Ahí está, pues vamos a ver, vamos a ver si también la justicia hace su parte. Pero parecen menores de edad o no. Parecen que son menores de edad, igual es una noticia en desarrollo, el Coronel Santa María está liderando este operativo y entonces vamos a tener más detalles más adelante. Ojalá que no sea...